Pues ahorita nos encontramos en comunicación con el CENAPREP para el monitoreo del volcán y se han estado realizando reuniones con el quinto regimiento para coordinarnos en base al programa Popocatépetl y también estamos haciendo un análisis de los riesgos que existen en nuestro municipio y ahorita estamos trabajando también en lo que es el plan de contingencia de lluvias en coordinación del gobierno del estado. Secretaría, el equipo de protección civil en caso de algún incendio, de algún percance, ¿puede solucionar las problemáticas? Pues ahorita contamos con muy poco equipo, pero ya estamos solicitando más para que sí podamos llevar a cabo todas las actividades y sobre todo los incendios que ahorita se han estado dando más, pero sí ya hemos estado pidiendo material, hemos estado solicitando, haciendo hincapié que ahorita sí los incendios se han estado dando en zonas donde no hay terrenos baldíos, pero poco a poco han ido llegando a casas habitaciones. Igual también nos coordinamos con los bomberos para pedirles apoyo. ¿Nos puede decir por último alguna toma de precaución que pueda tomar la población en caso de alguna contingencia volcánica? ¿Qué podría suceder? Pues ahorita una recomendación es que si empieza a caer ceniza, usen el cubrebocas. Sí, esa es la recomendación que ahorita más importante porque ahorita hace unos momentos hubo una exhalación muy fuerte del volcán de humo, pero parece que nada más fue vapor de humo y vapor de agua. No ha llegado ceniza ni nada. ¡Gracias! ¡Gracias!